No puedo negar, aunque quiero, que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria Está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero Quiero al beber tu veneno enriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero al beber tu veneno enriagarme de suerte Quiero al momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu veneno enriagarme de suerte Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero Quiero al beber tu veneno enriagarme de suerte Quiero al momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero al beber tu veneno enriagarme de suerte Quiero al momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero al momento de amarte, acercarme a la muerte